Estudiante de la unidad educativa Juan Miguel Roque, ubicada en el municipio Peña, en Yaracuy, serán beneficiados con la rehabilitación integral de sus espacios. Y a través de una metodología que definió de manera muy acertada el presidente de la República, nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, a través de la metodología Lunes de Regiones, presentábamos nosotros estas inquietudes y venían las respuestas. Es decir, que en tiempo récord, en menos de un mes, de haber asumido un compromiso, ya lo estamos cumpliendo. Que se trata de la rehabilitación integral de este plantel educativo, ubicada en una de las zonas populares importantes de Yaritagua. Más de 4.000 metros cuadrados se recuperarán con una inversión de 2.400 millones de bolívares. Donde abarca las aulas, baños, áreas administrativas, laboratorio, áreas deportivas, comedor, cocina, cerca perimetral, en fin, es una rehabilitación integral. El mandatario regional también anunció que en la actualidad se ejecutan dos obras más de rehabilitación integral en la unidad educativa ubicada en el municipio San Felipe y Cocorote. Giovanni Durán, Informativo Popular.